Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas pues un día más a mi canal como veis hace muchísimo que no os estaba la cara y bueno, he elegido un día horriblemente caluroso creo que voy a encender el ventilador, igual hasta queda un efecto chulo en mi pelo vamos a verlo vamos a verlo oh, bendito aire vuelve bueno, que os parece? igual hay demasiado ruido por el ventilador pero bueno, si tenéis mucho calor en vuestras casas pues así también os refrescáis un poco y nada, que vamos a ponernos serias porque lo que os traigo en el vídeo de hoy espero que os guste mucho, muchísimo pues bien, en el vídeo de hoy lo que os traigo son el producto estrella en mi canal como ya os estaréis muchas y muchos imaginando dos álbumes de bebé los he hecho con las colecciones nuevas de Daycat Raid del 2018, las últimas que han sacado al mercado por el momento uno azul, uno azul y el otro rosita están por ahí detrás no sé si habéis alcanzado a ver algo pero para que lo veáis con todo en detalle vamos a pasar a la mesa hoy álbum de niño y álbum de niña adentro vídeo bueno, pues ya estamos en el sitio habitual con mis manitas habituales y aquí ya veis, son las cajas versión niña y versión niño esta vez pues las he decorado pues un poco diferente, les he puesto menos flores y aquí la protagonista maldita mosca que pesadas que están de verdad con estos días, en fin a lo que iba, que me disperso como veis la protagonista es la cigüeña y la inicial, claro los cantos son en color también, en color rosa y en color azul igual que los lacitos que hacen de cierre, ya veis veis, rosita y azul y creo que han quedado muy chulos voy a hacerlos dos a la vez para que el vídeo no sea larguísimo, de acuerdo pero son exactamente igual he respetado las estructuras, el orden de las estructuras lo único que varía pues evidentemente son los colores y los papeles porque uno está hecho con la colección de niño de Daika y el otro con la colección de niña al abrir incluso he respetado el papel este, veis en la tapa, la niña y el niño lo de aquí es un bolsillo para guardar cosas tanto aquí como aquí y en esta parte de aquí y en esta parte de acá podemos colocar fotografías dentro el álbum del nene y el álbum de la nena lo único que el del niño, la portada está hecha con papeles de la primera colección que sacó Daika de B el de niña está hecho íntegramente con papeles de la última colección pues bien, Caterina y Sergio pues bien, en ambos casos el lomo es entelado este va combinado con este blanco roto, este crudo que queda muy chulo por detrás va así este va con su rosita bebé y por detrás lleva un papel de flores en ambos casos lleva colgajillos en el lomo, veis lacito, colgajos diversos, aquí lleva una bolita aquí la bolita se ha escapado la lleva blanca aquí rosa, también llevan los dos llevan el colgante del osito en fin, y ojales en rosa y en azulito vamos a abrirlos como veis son iguales la versión de niño con la cigüeña, la versión de niña con la cigüeña el cartelito y por fin llegaste tú y en ambos casos aquí verás, le retiro el lazo lleva doble bolsillo para guardar pues recuerdos, ecografías, lo que quieras y luego llevan las etiquetitas tanto de niño como de niña para que rellene aquí veis un ejemplo de ellas llevan un lacito y una perlita que les he puesto esto se abre y tenemos espacio para fotografías el de la niña exactamente igual giramos esto y espacio para fotografías todas las páginas son bolsillos donde va un tarjetón para poner la foto del primer año mes a mes, veis aquí en azul y aquí en rosa os voy a enseñar el rosa y luego ya os enseño un poco por encima el azul vale, porque si no va a ser esto terrible aquí lleva un bolsillo donde se pueden guardar más fotos sueltas por ejemplo porque tengamos millones de fotos y necesitemos más espacio pues en el bolsillo y aquí en este tarjetón podemos colocar fotografías y aquí podemos escribir aquí con dos marquitos pues para sendas fotografías en esta página tenemos este deslizable tan chulo donde pegar fotos y aquí nos cabe una fotografía que podemos encajar un poco por debajo del muñequito porque como veis pues lo he pegado parcialmente un marco sencillo recuerdo que aquí puedes escribir si te interesa porque lo bonito del scrapbooking es poner la foto y poner el texto mi precioso bebé tal día a tal hora hice esta foto o lo que quieras aquí tenemos la composición de de ropita tendida y esto está también sin pegar por aquí por si queremos poner una foto grande y encajarla aquí tenemos unos sobrecitos que se atan con estas cuerdas pues para poner recuerdos como el mechoncito la pulsera del bebé el mechoncito del primer corte de pelo quiero decir la pulsera del nacimiento si la tenemos lo que queráis y en el de abajo que no le voy a abrir porque si no me cuesta un montón atarlo he dejado una selección de recortes para poner mis primeros pasos cuando comencé a gatear etc con mi familia y mi bautizo lleva esto unos recortes que yo le he añadido pues si quieres decorar un poco más el álbum esto de te comería besos me encanta si el texto se gira y lo abrimos y mirad pues tenemos todo este espacio para hacer pues para pegar fotografías muy bien por cierto ya que estamos a la mitad voy a sacar una tarjetona para que veáis porque son todas iguales lleva el número 7 meses y por el reverso pues los 8 meses y aquí pues puedes colocar dos fotos de 10 por 15 o varias más pequeñas y todas las tarjetas pues llevan su correspondiente etiqueta del mes que corresponde seguimos aquí tenemos una tira de la que salen dos pequeños marquitos para poner fotos veis se sacan enteras y si queréis podéis pegar alguna más aquí debajo y esto de aquí está sin pegar pues para poder encajar la fotografía vale aquí tenemos un sistema que se sujeta con imanes y al abrirlo pues tenemos pues esto toda esta capacidad para poner fotografías se va muy bien sujeto con imanes y luego ya pasamos a estas dos a ver que la bola me estorba bueno que se le va a hacer como decía pasamos a estas dos a la derecha tenemos estas que se abren así en forma de cada una abre hacia un lado veis y nos caben pues mirad todo esto para rellenarlo de fotitos de 10 por 10 centímetros o 9 por 9 se sujetan con unos imanes y en la parte de aquí lleva esta pedazo de estructura que me encanta hacer quitamos por un lado la cuerda y aquí cabe una foto y al abrirlo pues nos cabe otra foto aquí y otra foto aquí vale y al deslizarlo así pues aquí podemos poner una fotito aquí lo podemos dejar para escribir y aquí tenemos muchísima capacidad para que pegáis las fotos como más os guste veis esta estructura y lo sujetamos pues con pasando así un poco de paciencia ya está la cuerda tiene bastante recorrido para poder hacer cómodamente la lazada nunca hago bien los lazos cuando estoy grabando yo creo que es por la posición porque estoy más lejos para no meter la cabezota y no me queda tan guay pues ya está seguimos la última página pues aquí un marquito que se abre y nos caben dos fotos más más la de la portada tres y se sujeta con este sonajero y aquí nos cabe una chiquitita si queremos y esto pues lo he dejado liso pues si quieres pegar alguna cosa o poner más fotos pues este es el de la niña y como vais a ver ahora el del niño pues es exactamente igual la primera ya os la habíamos visto esto es igual el bolsillo con la etiquetita el tarjetón vamos la etiquetita no el tarjetón el doble marco el deslizable que me encanta este papel de los caballitos con esta combinación me parece que queda súper chulo a ver venga vamos a ponerlo recto ahora se revela esperad voy a ponerlo recto se me revela todo el móvil esto a ver esto tiene una posición estamos torpes estamos torpes ahí pero va muy bien lo que pasa es que estoy torpe estoy torpe bueno se estira así y para meterlo eso es ya ahí ahí lo tenemos prometo que va bien pero es que hace demasiado calor y se me resbala vamos a dejarlo cosas del directo el marquito la parte central que es aquí el tema de de los dos sobres del tendedero ya os digo esto sin pegar por aquí para poder le pega o no venga este vídeo va a acabar muy mal hoy los piececitos estos que están sin pegar para encajar la foto grande esto va igual veis el te comería besos que nos lo cierra súper bonito aquí están las etiquetas o aquí no me acuerdo donde las he guardado en uno de estos dos están las etiquetas metidas para personalizarlo un poco más los dos tarjetitas nuestras puertas que se cierran con imán la estructura esta que es igual que la otra así que vamos a ahorrarnos el paso de abrirla esta que es igual se abre así se abre así es un vicio abrirlos me encanta hacerla y esta aquí que ya hemos dicho que esta se abre y te caben tres fotos y aquí puedes escribir o poner una foto pequeña y esto pues así veis estos son los dos modelos que han quedado monos muy monos muy cucos me encanta el resultado vamos a cerrarlos y nada pues ya está visto esto es todo por hoy espero que os hayan gustado mucho estos dos álbumes y que os quedéis en mi canal que le deis al like que así yo sabré que os ha gustado mucho si no estás suscrito suscríbete suscríbete porque sabes que es gratis si no hay que pagar no es gratis y así cuando suba un nuevo vídeo pues youtube te va a avisar de acuerdo besos cucos para todos y todas necesito una pantalla más grande porque es que no voy que roja estoy por dios bueno ahora